Soy Mijail Neutron y en esta ocasión les traigo la caminera y dirán Neutron, ¿por qué no traes camarógrafo? Bueno, porque esta es una nueva sección que estamos haciendo Una vez dijo Pablo Londra, mientras ustedes miran mi juego Yo estoy creando, ya estoy creando uno nuevo Así que bueno, vamos a ponerle unas cerecitas Porque esta es una opción para las personas Como yo, que ya cambiamos Después de eso, nunca hay que tirar basura Hay que agacharnos, espérame Aquí traigo su respectiva granadina Es un chingo de azúcar, pero pues hay que crear contenido Pero, como consejo, la neta No consuman tanta azúcar De hecho no consuman esta basura Ni siquiera el alcohol ¡Ay, qué pendejo! ¡No mames! ¡Ah! ¡No mames, güey! Quedó grabado, a la verga Bueno, le echan refresco hasta arriba Ya, bueno, la mitad se cayó en la playera La mitad, mira, no mames Parece que ando miado, güey Rellenamos hasta arriba Recuerden no tirar basura Valiendo madre, güey ¡Qué pedo! Como que se agitó ¡A la madre! ¡Ve, güey! La mitad se me cayó en la ropa Parece que ando miado, güey ¡Chale! Bueno, ya no sé qué pedo Lo cerramos Lo agitamos un poco Y así quedará una persona Una opción Para las personas que, pues ya no Ya cambiamos, vaya ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!